¿Existe Dios? ¿Dios existe? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Qué implica que exista Dios? ¿Qué cambia al fin en nuestra vida? Podían ser estas preguntas que acompañan este domingo a partir de esta experiencia o esta fiesta de la Trinidad que nos invita a hacer experiencia de Dios. Al fin, cuando preguntamos estas cosas y hay gente que se las pregunta justamente, al fin, ¿estamos hablando de Dios? ¿O estamos buscando entender quién somos nosotros mismos? ¿Propio por qué si un Dios existe en nuestra vida toma otra referencia, toma algo de referencia en alguien que se propone, según lo que nos ofrece Jesucristo, como Señor y Creador de nuestra vida? Y entonces no estoy solo hablando de Dios, estoy hablando de mi vida, estoy hablando de nosotros mismos. Este Dios que existe, que es un Dios de relación y de amor, es un Dios que nos pide de entrar en relación con Él y por eso nos da su mismo espíritu. Nos ayuda a estar en la vida como Él. Él que es el Dios que ha creado, Él que es el Dios que ha amado, es el Dios que se ha entregado e enseña a nosotros a vivir este corazón de Dios, a vivir esta relación. Si hay algo de profundo en la vida de las personas y si hay un miedo que está escondido en el corazón de todos, es el miedo a la soledad. El Dios que hay relación es el Dios que rompe nuestra soledad y nos ayuda a reconocer que nuestra verdadera felicidad estará en Él y estará en la relación que a partir de Él podemos construir. Y entonces celebrar la Trinidad, vivir la fiesta de la Trinidad, es hacernos frente al Dios de la vida, personas que amas la vida, frente al Dios de la relación, personas que no rompen, que no excluyen, sino que se abren a construir relaciones verdaderas de la verdad, que es la verdad del corazón de Dios, que hace verdadero, que hace profundo y sincera nuestro ser humano y nuestra relación con los demás. Esto es celebrar la Trinidad, esto es rezarla y esto es vivirla, que podamos vivir una semana trinitaria como Dios. Buen domingo y buena semana. Gracias.